Bien, ya estamos transmitiendo en vivo. Inicia la presentación. Ahí se está terminando de conectar los asistentes, así que si quieres esperar unos segundos y ya puedes empezar. Tú me avisas cuando inicio, entonces, inicio video y arranco. Listo. Buenas tardes para todos y todas. Iniciamos, entonces, la sesión 11 del Congreso CAIA. Nuestra sesión a la que con la coorganizadora, la doctora María Gifáchima Mededo Gisousa, le dimos nombre de cuadernos y papeles de viaje, estudios de la naturaleza o apuntes para la construcción de un mundo nuevo. Inicialmente, entonces, bueno, ya ustedes tuvieron a su disposición previamente las presentaciones de nuestra sesión pregrabadas y como ustedes se dieron cuenta, tenemos, si bien esta es una mesa pequeña, tenemos una mirada variada y amplia sobre el problema que nos ocupa. Así que, para iniciar, voy a hacer una breve presentación de quienes participaron en nuestra mesa. Primero, tenemos a la doctora Verónica Uribe Hanaber, que es profesora asociada del Departamento de Historia y Filosofía del Arte, Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, quien participó con la ponencia Burros y Bestias, los bocetos de asnos de Frederick Edden Church y Martin Johnson Head en Colombia y Ecuador. La participación de Robert John Wilkes, de la Universidad de Estadual de Campinas en Sao Paulo, Brasil, que está haciendo allí una estancia postdoctoral, quien participó con la presentación Truth to Nature in the Tropics, British Artists, Depictions of the Brazilian Manuscape, 1820-1875. También tenemos la presentación del doctor Miguel Ángel Rego, profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, con la ponencia El Cuaderno de Observaciones de Santiago Ramón y Cajal, Bocetos Tempranos en la Construcción de las Neurosciencias Modernas. Y, finalmente, una presentación como una cuestión que fue, digamos, excepcional en el caso de nuestra mesa, que es de quienes habla, que soy investigador del Centro Materia de UNTREF, con la ponencia titulada Dibujos para los viajeros del Nuevo Reino, Francia e Inglaterra, o la herencia de la Expedición Botánica. Tenemos en nuestra presentación, en nuestra mesa, entonces, múltiples lenguas, tenemos múltiples temas que están vinculados con precisamente ese problema de los cuadernos de viaje, incluyendo un viaje que va un poco más allá de la exploración de territorios desconocidos, o, bueno, incluso va más allá. La idea se mete en la idea de la introducción de territorios desconocidos, como es la del doctor Miguel Ángel Rego, que tiene que ver con Santiago Ramón y Cajal, y Santiago Ramón y Cajal y las Neurosciencias. Entonces, para abrir nuestra discusión, voy a pedirle a la coorganizadora, a la doctora Fáchima Medeiros, y a los participantes, por favor, que enciendan sus cámaras, para que ya nos vayamos dando a conocer, poder saludar al público. Fáchima, quisieras hacer alguna presentación, por favor? Bueno, así, primeramente yo quería agradecer a toda a organización del Congreso CAIA, al mi colega Juan, yo creo que es un gran placer estar aquí presentando este Congreso, apesar de todo este periodo que estamos viviendo, no solo en Brasil como en el mundo, un periodo muy difícil, pero es un gran placer estar aquí, yo soy muy feliz de me juntar a ustedes, yo creo que es un tema muy importante para mi pesquisa, yo también pesquiso este tipo de producción de artistas viajantes, yo tengo un enfoque más voltado para la producción de mujeres viajantes, tenemos una presentación sobre mujeres viajantes de alguna forma aquí, con Robert Wilkes, y yo creo que... yo falo aquí de Brasílica, estamos en varios locales, yo creo que traer esto para el CAIA también es una cuestión muy interesante, traer esta diversidad de pesquisas, de pesquisadores, y yo creo que nuestra sesión habla de algunas cuestiones muy interesantes para la producción de los viajantes, traer esta producción marginal, digamos así, esta producción que se asocia efetivamente con una edición de libros, pero ella se muestra mucho más vultosa que estas producciones que efectivamente fueron publicadas, a gente habla mucho, es muy importante para esta sesión tratar de estas varias otras trajetórias de las colecciones naturales, las colecciones, las ilustraciones botánicas realizadas en campo, esta noción también de producción en campo y esta conexión con la colonia, con esos correspondientes de la colonia, son varias cuestiones que también son importantes para nuestra sesión, tenemos también, a gente tiene varias apresentações aquí, como Juan ya presentó, la presentación de Verónica Uribe, y mismo la presentación de Robert Wilkes, tenemos también la presentación de Miguel Ângel, de la Universidad de Salamanca, que va a hablar de esta representación en las ciencias, y también es una cuestión muy interesante, después vamos a discutir más adelante, y la propia presentación de Juan, que también trae esta noción de una escuela de desenho, también, mucho antes de que efectivamente está associada a la producción de colonizadores, entonces estoy muy feliz de me juntar aquí a ustedes, vamos a tener algunas preguntas un poco más adelante, preferimos juntar todas las preguntas y hacer estas preguntas juntos, para que todos los expositores tengan la oportunidad de conversar, y estamos aquí para una troca, muchas gracias. Perfecto, entonces como dice Fátima, para poder organizar la dinámica de nuestra discusión, lo que vamos a hacer es que vamos a recibir todas las preguntas que haya, que de pronto vayan saliendo de los asistentes, las asistentes, a través de la transmisión que tenemos en YouTube, y vamos a juntarlas para poder hacer una discusión, después mucho más tomando todas las preguntas, porque en algunas ocasiones hay comentarios que se repiten, o que van hacia un mismo punto, entonces desde esa manera podemos organizar un poco más los debates. Como decía Fátima, los trabajos que tenemos vinculan diferentes aspectos con la idea que tuvimos inicialmente con Fáchima, cuando decidimos organizar esta mesa, que es la del cuaderno de viaje. ¿Por qué el cuaderno de viaje? Porque normalmente se toma como fuente de investigación y de trabajo los apuntes de los viajeros, aquello que tenemos como algunas anotaciones autobiográficas de un recorrido por un territorio desconocido, y muchas veces se toman esas anotaciones como la base, a veces se asume que existieron, pero hay ocasiones en las cuales polémicamente el cuaderno no existió. Tenemos acá diferentes casos, que es lo que vamos a ver en cada una de las ponencias. Por una parte tenemos el caso de Verónica, que efectivamente trabaja a partir de algunas cuestiones que aparecen en anotaciones que se conservan en colecciones norteamericanas, de los viajeros que ella trabaja, y específicamente la relación que hay entre las anotaciones de campo con las observaciones y tomas del natural. En el caso de Robert, Robert hace un trabajo que es muy interesante de análisis de imagen, análisis de bocetos, de obras preparatorias, y de la manera en la cual se reinterpreta el paisaje tropical con una clave que normalmente no tenemos en cuenta. Normalmente hablando de la pintura de los pre-Rafaelitas, cuando tú estás hablando de la pintura de paisaje, por lo general estas obras se enmarcan dentro de una mirada más del paisaje, más vinculada a la literatura de viajes o a lo científico, y como que se deja de lado los debates contemporáneos, estéticos, y lo que hace Robert es mostrarnos cómo aparece una relación que es muy interesante. Por su parte, Miguel Ángel nos muestra una mirada que es clave de un neurocientífico, diríamos actualmente, que tuvo parte de su formación y de su entrenamiento en Cuba, y que dentro de su cuaderno, él lleva ese cuaderno como una bitácora, tiene varios documentos, como nos contaba muy juiciosamente Miguel Ángel en su ponencia, muchos cuadernos donde hizo anotaciones, dibujos, y señalaba la importancia de utilizar, el realzar algunas cuestiones de aquello que veía con el microscopio. Es otro tipo de viaje, y ese quizá es uno de los puntos más arriesgados dentro de la propuesta de nuestra mesa, pero que también tiene que ver con esa idea de la producción de imágenes con un fin de publicación, como decía hace un momento Fachi. En el momento, en la última ponencia, que es la que yo trabajo, que tiene que ver con esos dibujos de viajeros franceses o ingleses, parte de la polémica es que en muchos casos esos cuadernos de viaje no existen, pero se sugiere que existen, y sabemos que los bocetos en realidad no fueron hechos muchas veces ni por los ingleses ni por los franceses, sino que le compraron dibujos a los dibujantes de la zona. Entonces, acá tenemos en duda esa existencia de los cuadernos. Ya que hice este pequeño recuento de las presentaciones de esta mesa, entonces les recuerdo que pueden volcar sus preguntas en el chat, en YouTube, para aprovechar esta presentación, esta discusión. Mientras tanto, me gustaría que entre nosotros tuviéramos un diálogo, parte de la idea de esta mesa también de convocarlos, de convocarlas, era de poder tener un debate sobre esa experiencia de trabajo que tenemos nosotros, como decía Fáchima, Fáchima tiene un trabajo más de mujeres viajeras, en el caso de Brasil, entonces es interesante también esa idea de cómo se dio todo un periodo de construcción de imágenes que iban a ser volcadas después de la publicación. No sé si, Fáchima, quieras hacer de pronto algún comentario, me había dicho a la propuesta de Robert para iniciar. Sí, 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 sí. Yo hice algunas consideraciones, ¿no? Yo tengo algunas preguntas que voy a hacer para él, voy a intentar hablar un poco de inglés aquí, vamos, vamos tentar. Pero la propuesta de Robert, ¿no? Él trae principalmente dos artistas que estuvieron en Brasil, en el caso de Charles Lanzi y de Mariani North, ¿no? Ellos percorreran el Brasil en diferentes periodos, ¿no? O Charles Lanzi esteve aquí ainda durante, en el inicio del siglo XIX, en los primeros años, ¿no? Ainda en los años de 1820, por volta del periodo de la independencia, ¿no? Él viene con una comisión diplomática británica, ¿no? Y él también está en el mismo periodo, él convive de alguna forma con María Graham, que es una otra artista extremadamente relevante para la historia de arte brasileña, ¿no? Inclusive, a mi tese de doutorado es sobre María Graham, ¿no? Falando también de esas redes de relações traçadas entre los correspondientes que estaban aquí en Brasil y junto con los correspondientes de la Metrópole, ¿no? Y traziendo esta noción de que las imágenes también eran parte considerable de esta producción de información, ¿no? Y las informaciones producidas por la Graham, ¿no? En particularmente, ella trocó mucho con algunos centros relevantes, ¿no? De producción de conocimiento, ¿no? Que es el caso del Kill Gardens. Bueno, la parte de las imágenes está en la otra parte significativa también está en el Museo Británico, ¿no? Entonces, son artistas que tuvieron alguna relevancia también en la cultura británica, pero el Wilkes, ¿no? Pero el Wilkes, ¿no? Esa noción de que, en el contexto británico, no se tiene un estudio tan aprofundado de estos viajantes que estuvieron en América del Sur, ¿no? Se foca mucho más en viajantes que estuvieron en Índia o en Italia, ¿no? Como produciendo otras obras, ¿no? Pero no se tiene un foco en América del Sur. Entonces, él trae en su estudio esta cuestión, ¿no? Traziendo la importancia de estos intelectuales, cientistas y artistas para la producción británica del século XIX, ¿no? A lo largo del século XIX. Y a Marianne North es una artista muy interesante, ¿no? Yo tuve el placer de ver las obras de ella al vivo, ¿no? En el Kill Gardens, ¿no? Es realmente excepcional, ¿no? Y yo tengo algunas cuestiones, pero a gente va a llegar a más para el final. Pero, ¿no? Es interesante también la relevancia de las mujeres en la producción de documentación científica, pensando también en la trayectoria de estas figuras dentro de la historiografía británica, ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante. Sobre este punto, no sé si de pronto, Robert, acá tenemos una mesa trilingüe, así que vamos a hablar portugués, portuñol, español e inglés. Así que, Robert, si quisieras comentar algo sobre este tema tan interesante de cómo muestras una relación, de una reinterpretación del paisaje tropical, me gustaría pronto que... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Ah, um... Ah, um... Ah, um... Ah, well, uh... I think, uh... Well, firstly, thank you very much, uh, for, uh, inviting me. I'm, um, um, having to reply in English, I'm afraid. Um, but I, I think, uh, I think what has struck me, uh, in studying this topic is, is the, uh, there were several women, uh, who, who did come to Brazil, um, and, uh, that, I think, is also something which, in British art history, uh, has not been, um, acknowledged as much. Another woman who I am also including in my research, I couldn't include her in my presentation just because of space, um, is a woman named, uh, Marguerite Tolmash. Um, I'm not sure if you know her work, Fatima, um, but there is a sketchbook by her in the Instituto Moreno de Sales, and, um, she came to Brazil in the 1850s, uh, so she's another example of a Victorian, um, uh, amateur artist who, uh, came here. Normally, I found that a lot of studies have tended to focus on the first part of the 19th century and less on the people who came to Brazil in the later decades towards the end of the 19th century. So, uh, Marguerite Tolmash also occupies a very interesting place in this, uh, early Victorian, mid-Victorian period. And I've, I've actually been doing more research about her, um, as well and found some, uh, more information about her. So, uh, I think, uh, there's a lot of, uh, interesting scope for finding out more about these women and how, um, it was almost a level, a level playing field, as it were, uh, they, their, their, their gender didn't matter so much because Brazil was so, um, unknown, so to speak, to British travelers, men and women, um, they were, they were both able to explore in their own ways, um, quite freely, um, because it was a, not a very familiar place. So, um, um, that, that's something else that struck me as interesting. I'm not sure if that answers your question, uh, but just in relation to the, to the women, I think that's very interesting. Um, and, and also this idea of, of, of amateur versus professional arts, I think something that's really also struck me is, uh, the fact that, uh, most of the art produced in Brazil by British visitors are by amateurs, so to speak, um, not, uh, professional artists like the other Europeans who came here, like, uh, Rugendaz and, um, uh, Debray, uh, who were much more kind of official, um, uh, most of the, the, the artworks produced here were done by people who weren't professional artists, so I don't know how that compares with other South American countries, but that's also something else which has come to the fore, with the exception of, of Charles Landseer, because he, because he did train as a, as a, uh, uh, sort of professional painter at the Royal Academy, so, um, uh, so that's another question that has become quite prominent in my research, is the amateur versus the professional, um, and how, and how amateurish-ness, uh, seems to be, uh, the, 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 the characteristic of a lot of this, this art, and that it might not traditionally be thought of as very good art, but it's never that in terms of it doesn't follow academic rules, etc., but, um, I, I, I think that's, that's a, I've actually very distinctive characteristics of it, um, Justo, justo esto que dice Robert, la, la discusión entre académicos y amateur es sumamente importante, creo que ese es un tema que podríamos discutir más adelante, porque es, es una clave, Robert tiene toda la razón para aquellos que no, de pronto no lo tienen en cuenta, Robert mencionaba la diferencia con la misión francesa que funda la Academia Imperial en Brasil con artistas que tienen formación como Debré, pero, eh, tenemos otras preguntas, entonces vamos a organizarnos, primero tenemos una pregunta de, de Verónica, y después vamos a seguir con, eh, eh, Marta Penos, quien, eh, nos hace el honor de, de, de estar con nosotros acá en este encuentro, entonces, empecemos con Verónica, después vamos con Marta. Gracias, Juan Ricardo. Um, uh, I, I have a question for Robert, so, um, just, uh, ask you directly in English. Um, I was curious when you explained that Charles Lancer, when he gets back, he, he gives his sketchbook to the head of the diplomatic mission. Is that, is that correct? Is that what I understood? So he, so he gives his sketchbook to the head of the diplomatic mission and then he doesn't have the sketchbook in order for, uh, to create the final, um, oil paintings. And, um, I was wondering if, um, is the why he does this documented or do you feel that this has to do with the fact, uh, when there were strict missions, diplomatic missions, commercial missions, maybe are the sketchbooks part of the products of the mission. And so you're meant to give it, even though it's your own work, it's not your own individual work, but you're meant to hand it in as part of everything that will be captured around the mission, the products, the drawings, the letters, um, the discoveries, the scientific instruments. Uh, it would that be like the reason why this would happen? Because I was very curious. And then this probably has to do with the amateur professional also discussion, right? The professional artist would probably not have to hand in his, his sketchbook. Um, he wouldn't lose it, right? Because when, and we know that sketchbooks have like these primal ideas that are so important for the artist and then he gives it and then he doesn't have it with him anymore. And I would, um, even as an artist, I would think that that could really cause, um, uh, like a big setback. So do we know why, why he did this or would this be the reason why this would happen? Um, that's a, that's a very interesting question. Um, the, the, in terms of documentation about why he had to give the sketchbook back, um, I don't, I, um, I had to look into it further, but there isn't, it's a little ambiguous. There is a letter that survives from Landseer's father to Sir Charles Stewart, the head of the mission, um, expressing his disappointment, um, and, and, uh, saying that he had hoped that Charles would have been able to keep the sketchbook for longer in order, as you say, for him to be able to make exhibition paintings from them. Um, but, uh, that, that's, I think that's in terms of original material from the time, I think that's all that's mainly known. Landseer's own letters don't seem to have survived. Um, so his perspective on it, uh, I don't think is recorded. Um, but I, I would imagine you, I think you're, you're right. I, I think, um, because he was attached to this mission, uh, it was almost no longer his, his right anymore. Um, which is, uh, uh, interesting given, you know, you don't, you don't tend to think of, of artworks as having as, as having kind of diplomatic purposes or of, or of being, you know, you think this is a separate, oh, it doesn't really, you know, you can understand all the documentation, the letters, the, uh, things exchanged like that, but artworks, it's quite a, um, again, I'm not sure if, if, with other diplomatic, official diplomatic missions, if that was the case. But then probably the fact that it was handed to a diplomatic mission would also maybe assure its conservancy also, right? Because sometimes sketchbooks just in hands of artists and families and, um, the family members that inherit them, they end up in the trash or they get burned or they go into a big vault or they, uh, uh, and we lose so many sketchbooks, uh, through history, that maybe the fact that it was handed to the diplomatic mission would also secure the whole project. Yes. Um, and actually it, 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 it stayed, once Stuart got it, as it were, uh, it stayed with him and in his family. I'm not sure if you, um, the, the, it basically passed down through his descendants and it was only found in the 20th century, um, in the family castle, um, until it was eventually auctioned by Christie's, um, at the very end of the 20th century. So, uh, it remained unseen, uh, for a long time. Um, and his, the, the, the Lancia's paintings that, the sketch, the, the, the few that I showed in my lecture, um, they are also very obscure, uh, except for there's one in the Pinacoteca, but the others are, um, either they don't survive in, they've lost, or they're in private collections. So, um, his, uh, the sketchbook is really the main, uh, product of his, his time in Brazil. Um, but, uh, yeah, that, 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 that's what happened. It just stayed in the family. And, um, thank you. Yeah, you do want to, thank you for your question. Thank you. Well, now, eh, we are gonna be the time to Marta, eh, well, we'll be over the, 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 of the, 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 the dibujos in the, the internet. But, adelante, Marta, that I think that something has to say al respecto. Of course that yes. Hola, buenas tardes, un gusto verlos a todos. Bueno, linda mesa. Eh, estuve escuchando antes los, los trabajos. Eh, bueno, tengo una pregunta para Robert. ¿Puedo hacértela en español? Habla en español y hacemos la traducción. Sí, no confío tanto en inglés. No, es sencilla. Es sobre la relación o familiaridad o involucramiento de algunos de estos artistas que él está estudiando con Ruskin, con las teorías, sobre el paisaje, sobre los debates. Algo sospecho que tal vez no mucho por esta cuestión del amateurismo, de que no todos son profesionales. Y le quería preguntar si el padre de Lancer es Thomas. Eso es algo como puntual. Y luego tengo una pregunta para Verónica, pero tal vez sea mejor tramitar esta y luego... ¿Comprendiste, Robert? La relación entre estos artistas y Ruskin's teorías y debates about landscape. Sí. ¿Puedo decir Lancer o Marianne North? All of them. I think both, yeah. Okay. All of them. I would say, yes. In the second half of the 19th century, Ruskin looms so large over British art and his theories that you can't... I think it's hard really for artists in that period not to have encountered his writings. I mean, they were so ubiquitous in British artistic culture and were so influential. I do think, even though it's not so far that I've seen documented that Marianne North, for example, she never says that she read Ruskin, but I mean, she was artistically minded and she was acquainted with the Pre-Raphaelites. And she certainly, I think, would have had an awareness of Ruskin's teachings of this idea of going out into nature and painting truthfully from nature rather than in an idealised way in the studio. So I do... That's something which can be investigated further, I think. And again, it's interesting to think of Ruskin's very British pre-Raphaelite principles applied to a Brazilian context. It's quite a nice thought. And so, yeah, I would say that Ruskin is a... He's sort of maybe somewhere in the background of all this. Sure. Thank you. Thank you very much. ¿Quieres continuar, Marta, con la pregunta para Verónica? Ah, sí, bueno, es fascinante. Cuando comencé a escucharla, digo, ¿qué va a hacer esta mujer con burros? O sea, un tema así como... Me encantó el recorrido y, bueno, no me sorprende. Te quería preguntar si pensás, ojalá lo hiciste, seguir el motivo en otros cuadernos y en otras producciones pictóricas, un poco porque esto que vos marcás sobre el uso de estos apuntes y que, bueno, Juan Ricardo creo que también está muy interesado en esto, el paso entre el cuaderno y la obra definitiva, que también a veces es una obra que es una escala prácticamente para otra obra aún más elaborada. Bueno, en estos procesos, ¿no? La pregunta es si pensás que esta mecánica que es, bueno, tomo el apunte, el sketch rápido y luego el burro es incorporado, ¿no? Como estos otros elementos, ¿se repite? ¿Pensás que es el modo más hegemónico, digamos? ¿O pudiste detectar una tensión como más precisa al motivo en sí con prescindencia de su uso? Bueno, Marta, muchas gracias. Y me parece que al responder, estaré respondiendo un poco la pregunta que pone María Esmeral en el chat, entonces ahí podemos ir aprovechando. Pues, muchas gracias. Sí, te confieso, esto ha sido un trabajo muy preliminar. La verdad, tenía como esta pequeña colección de estos dibujos que había notado que había como estos burros, entonces los tenía como en una, ¿sabes? Cuando vas archivando como imágenes. Y cuando vi la convocatoria pues de Juan Ricardo y de Fáchima, pensé, bueno, esta es una oportunidad para ver qué voy a hacer con estos burros. Entonces, falta, falta trabajo, pero solamente en este pequeño ejercicio me di cuenta del potencial que había detrás de ese burro, porque observándolos y haciendo este ejercicio entre boceto, porque además estos son, bueno, no sabemos si son dibujos sueltos o páginas arrancadas de una libreta, ¿no? Ese siempre es un tema con los bocetos, ese siempre es uno de los problemas. Sabemos, por ejemplo, que Church se le perdieron algunas libretas entre el paso entre Bogotá y Cali. Entonces, ha sido un ejercicio preliminar que quiero como continuar, porque lo que sí me di cuenta es que en esta construcción del paisaje, del trópico, hay unos elementos, como lo decía ahí, que es decir, la palmera, ¿no? La palmera tiene que estar. A veces está el loro, a veces está el aguacamaya, a veces está el volcán nevado, ¿no? Una serie de iconografías que hacen parte, pero el burro, una vez me puse a ver, me di cuenta que había burros, pero no son nada protagónicos, como lo planteaba en los lienzos grandes. El burro pasa de ser el protagonista de un dibujo completo, solo, a ser una cosa así de pequeña, que además va cargando, mientras que en el boceto está solo. Y me llamó mucho la atención, como lo decía Juan Ricardo, en esta idea, leyendo los diarios de Martin Johnson Heat, no tenemos cartas ni diarios, pero leyendo Church, descripciones de ese burro como el viajero que está en el pueblo, acalorado, y se está dando cuenta que el burro está ahí amarrado, solo, y le hace un dibujo. Cuando hay que pasar a la obra, el burro hace parte de una narración, como lo dice ahí María Esmeral, sobre el transporte, sobre la mercancía, sobre el comercio. En los bocetos es solo burro. Y me llama mucho la atención esa observación del burro, sobre todo, detono esto el dibujo de Heat, donde están todas esas ramas, ramas de caña, que están, perdón, de ramas como de leña cortada, que están encima del burro, donde prácticamente el burro no se ve. Y a partir de ahí, ver que el burro, que es, digamos, divertido, representativo de la pereza, al mismo tiempo trabajador, representativo de una zona, además muy específica, de pronto desaparece. Cuando te vas al lienzo y te vas a la obra grande, el burro ha desaparecido. Entonces, tengo en mente, pues, continuar un poco buscando, porque estoy segura que debe haber muchos burros, y los pasamos por, un poco por desapercibido, porque, de pronto, porque en las pinturas han desaparecido. Entonces, es volviendo al sketchbook que se pueden, como que se pueden retomar, ¿no? Y lo interesante es asociar ese burro con un trópico, con ese calor, con ese letargo, ¿no? Es como una cosa como de letargo, es el burro que, pero también su supervivencia, ¿no? Leyendo sobre el animal, el burro aprendí, pues, que no necesita mucha agua, que puede estar en climas, pero luego también, por ejemplo, en el caso de Colombia, estuve leyendo que el burro se está extinguiendo, porque ha sido reemplazado por la motocicleta económica traída, digamos, de oriente, donde te rinde más hacer las diligencias, donde pasar de pueblo en pueblo es más rápido para ir en una motocicleta. Entonces, esta historia del burro asociada a ese calor, a esa lentitud, que me parece que ahí también hay algo de ese exotismo que para estos extranjeros, y como te digo, solamente miraba a estos dos norteamericanos, faltaría mirar, obviamente, europeos, europeas, ver también qué hay ahí, encontrar qué hay alrededor de ese burro, pero, pero bueno, me divertí, la verdad, me divertí, aunque no, falta trabajo, pero me divertí, la verdad, mirándole por los burros. Bueno, vamos a dejar, vamos a dejar por ahora un momento en, suena mal decir en remojo, bueno, con el calor del trópico, dormitando, dormitando el burro. Dijemos amarrado al burro un rato, vamos a, con el orden que tenemos, hay una pregunta dirigida para Miguel Ángel sobre el cuaderno de Santiago Ramón y Cajal, y luego venimos a las preguntas que tiene María Meral y y Marcelo Marino, con el que seguramente vamos a retomar otras cuestiones de los dibujantes de viajeros. Pero en el chat escribía la querida y respetada Marina Riesnick, escribe una pregunta específica para Miguel Ángel, diciendo que me parece muy interesante esta presentación que hace Cajal de distintos elementos en diferentes planos, uno delante, otros más atrás, en ese dibujo que enumera como 6, 7, 8. Primero preguntarte un poco más sobre si este tipo de presentación luego se repite en sus dibujos. Y después agrega, no entendí bien, si en ese mismo dibujo también hay una correspondencia temporal en un mismo plano o si eso solo ocurría en el dibujo anterior que no está numerado. Una tercera pregunta sobre el dibujo anterior es el que es un plano temporal presentado sincrónicamente, ¿de qué elementos biológicos se trata? Entonces le damos la palabra a Miguel Ángel. Bueno, lo primero de todo muchas gracias por la invitación. Lo segundo también decir que me he vuelto a ver el vídeo, la presentación mía y pedir un poco perdón porque soy un nefasto youtuber porque se me da bastante mal esto de hablar la pantalla sin que haya interlocutor detrás, ¿no? Entonces, más allá de todo esto, muchas gracias Marina por la pregunta. Se hace, bueno, hace referencia al dibujo donde hay una serie de, bueno, hay una numeración para para señalar diferentes motivos del mismo dibujo. Es una de las cosas que más me interesó en la investigación en torno a los dibujos de Cajal y es que precisamente gracias también a su bagaje artístico que había tenido en la infancia y juventud, a diferencia de otros contemporáneos como puede haber sido Camilo Golgi, ¿no? Que, bueno, defendiendo diferentes teorías en torno a la neurona, al sistema nervioso central, Cajal, digamos, gana ciertas batallas en torno a lo gráfico gracias a esas formas de representar que estaban más vinculadas con un entendimiento y una habilidad en torno a las bellas artes, ¿no? En este caso, en el dibujo que hace referencia a Marina, estás poniendo diferentes motivos temporales y de perspectivas. en este concreto del cuaderno de observaciones es de diferentes motivos alejados en el plano. Por lo tanto, él tenía un dominio perfecto a la hora de incidir con diferentes herramientas, la tinta quizá para acercar más los planos al espectador mientras que el lapicero o el grafito en su caso para alejarlos ya que no tenía digamos un rango tonal tan fuerte como podía ser la tinta, ¿no? Esto lo repite en muchos de sus dibujos, en sus presentaciones y lo interesante sobre todo de este cuaderno es ese tránsito que establezco difuso, un espacio digamos estanco donde en un periodo donde había una hoja de la litografía, de la sinografía, grabado en metal y demás, sobre todo de la litografía, no hay digamos una reproducción en masa. ¿Esto qué quiere decir? que sus dibujos en este cuaderno son perfectamente a veces inconfundibles con las publicaciones finales. Hacía tiradas cortas de sus publicaciones, no era un periodo donde había una publicación en masa, por ejemplo de las primeras publicaciones en las que se hace referencia en los dibujos de este cuaderno había simplemente 50 tiradas, 50 copias y de esas 50 copias no se podría establecer digamos como una repetición o per se, ya que incidía también a posteriori con la iluminación a mano, con colorear las diferentes copias para hacerlas únicas. Entonces, eso es lo que más me interesaba de este cuaderno. Esto lo repite en sus dibujos y es algo que ha sido calificado por María Jesús Sánchez Más o Hernán Fiorentini como acciones epistémicas, ya que Rakanjal rompía en cierta forma el querer representar un fenómeno, la complejidad de lo que ocurre en el cerebro desde un solo plano. Por ello, introducía diferentes tiempos, diferentes perspectivas de la neurona para entender la complejidad tanto morfológica como fisiológica y eso es, yo creo, uno de los puntos más interesantes de su investigación ya que se ha querido, bueno, Cornelius Borg habla en cierta forma de un periodo contemporáneo en la actualidad con el auge de las neurociencias contemporáneas y las imágenes por ordenador de esa unión entre morfología y fisiología pero Cajal ya lo estaba haciendo con ese entendimiento de qué ocurría en diferentes espacios y tiempos en torno a un mismo motivo. De ahí que, por ejemplo, en alguno de esos dibujos pues también incluyera algunas flechas donde redirigía hacia los impulsos eléctricos, ¿no? Esta repetición que hacen sus dibujos ya en publicación final sí que están acotados en el sentido de que ya en un periodo donde ya publica su obra cumbre pues sí que existe una reproducción más más vinculada a la publicación o la difusión en masa, ¿no? Entonces lo interesante sobre todo de esta repetición en los dibujos es porque precisamente este cuaderno data entre sus primeras publicaciones y las de media carrera. esto me ayudó a ver sobre todo ese tránsito ese tránsito difuso esa ruptura de espacios estancos con lo que era la publicación final y el boceto y bueno creo que he respondido a lo de la correspondencia temporal y el elemento que trata creo que ella se refiere Marina se refiere a la primera a un dibujo que está incluido en la primera publicación que es sobre los licocitos que revisa un estudio de de Conheim y bueno digamos que fueron los primeros motivos que 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 incluyó en una memoria en la su memoria de doctorado para para o sea como motivo de investigación luego ya se acercó a través de la histología a lo que es el su su principal motivo de trabajo que es el sistema el sistema nervioso central y su defensa de la individualidad individualidad de la neurona bueno acá con con eso que 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 dice Miguel Ángel eso me da pie para vincular algunas cuestiones que tienen que ver con la discusión que teníamos con Fáchima cuando pensamos en en la mesa y es que antes de darle la palabra que tenemos ahí pendientes a María y a Marcelo que hay unas cuestiones que son similares en el uso de los dibujos primero una cuestión de condensación de tiempo es decir en los dibujos en esos dibujos lo que se lo que se busca en muchas ocasiones es mostrar en en una sola representación un periodo extenso de tiempo que se condensa para hacer énfasis en una acción particular sea esta el viaje sea esta el funcionamiento de las neuronas que era principalmente lo que le interesaba en su parte inicial de trabajo a Ramón y Cajal pero también el hecho de que el uso de elementos formales el color la línea el realce en acuarela en sombra permitía también señalar la importancia de ciertos aspectos dentro de los dibujos creo que eso aparece en todos los casos incluso en el caso de Robert que vemos más la representación final en muchas muchas de esas relaciones de los usos de la forma que ahí sale también Roshkin sale como un personaje importante the use of form in order to render the main ideas and the depiction of nature entonces como la forma forma parte de esos debates y el amateurismo de nuevo a mí me parece que el hecho de que sean artistas bueno en el caso de Verónica no son no se trata de artistas amateur pero que no se encuentren en un en un punto específico como artistas que le responden por ejemplo a una academia les da libertad de usar cualquier recurso que tienen a mano entonces eso me parece clave entonces ahora sí me gustaría para seguir con el orden vamos con con María Esmeral que quería decir algo María y después seguimos con el querido Marcelo Marín María estás ahí mientras sí qué pena qué pena no aquí estoy adelante un gusto saludarte además hola Ricardo tanto tiempo por Dios no 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 reviniendo un poquito como como a lo de Verónica pues le estaba diciendo justamente que pues entonces yo no le he seguido la pista a los burros iconográficamente pero en los textos cuando vi la ponencia de Verónica fue como mi madre están por todos lados y en los relatos y siendo que las vías de comunicación en América son un problema fundamental en la iconografía y está esta descripción maravillosa de Sofrey tratando de pasar como un pasaje pantanoso y él y él dice como uno deja al burro y él sabe lo que hace uno lo deja hacer lo que sabe entonces está también como esta sabiduría del burro que lo va a llevar a uno a donde tiene que llegar no se me hace que pero tienes tienes una perla y es espectacular en las madres un tema muy muy interesante de verdad que si uno como que no se lo esperaría como el burro como un tema iconográfico que pena por la huya pero no es maravilloso muchas muchas gracias María si eso que dices además es esa dualidad de la que hablaba un poquito antes y es el burro es por alguna razón además hay todo un tema caricaturesco perezoso satírico como lento pero luego lees a los viajeros y lees y efectivamente la diferencia entre la seguridad que te da un burro y lo que te da el caballo incluso la mula no te da lo mismo que te da el burro es decir son todas estas variaciones casi también tipológicas de la mula te sirve para cargar pero no tiene la sabiduría digamos esa autonomía que tiene el burro que además no se asusta con nada que es parte de lo que dicen los viajeros también entonces es lento pero es muy fuerte y no se asusta mientras que el caballo que pareciera ser un animal más digno de una elegancia y que viene más directamente esa idea pues europea no es tan útil entonces lo que dices tú está totalmente asociado a moverse ¿no? cómo se mueve es decir desde el boga hasta el champán hasta el burro hasta la tarabita todo tiene que ver con esa manera de transitar el paisaje el carguero transitar el paisaje ahora el querido Marcelo Marcelo Marino ¿quieres? aló hola 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 a todos loud and clear hola bueno hola qué placer verlos verlas a todos me encantaron las ponencias me encanta la mesa esta estaba pensando recién cuando Verónica introducía esta cuestión ¿no es cierto? de a ver este cambio quizás o esta modificación ¿no es cierto? de la iconografía del burro entre el boceto y el rol que el burro ocupa en un cuadro ¿no es cierto? o sea cómo se densifica se modifica el significado ¿no es cierto? el rol que cumple y pensaba en la ponencia de Miguel también y quería preguntarle concretamente ¿qué pasa cuando cuando se imprimen se editan las obras de Santiago Ramón y Cajal si él seguía a las ilustraciones si controlaba qué pasaba ¿no es cierto? cómo se distanciaban del dibujo si si podrías ampliar un poquito más eso ¿no es cierto? o sea cómo era qué rol él jugaba ¿no es cierto? y hasta dónde se involucraba en la edición eso por un lado y un comentario por ahí para todos porque me parece que esto que esto nos toca no solo ustedes sino todos los que trabajamos con ilustraciones impresiones litografías ¿no es cierto? en este momento que tiene que ver con el lenguaje una cosa de lenguaje que me parece fundamental que atravesó todas las las ponencias y quizás también metodológica ¿no es cierto? esta cuestión de trabajar con medios que mutan es decir con dibujos que se transforman en litografías con litografías que se transforman en cuadros o que antes de transformarse en cuadros son otra cosa ¿no es cierto? entre medio y quizás esto es más una reflexión ¿no es cierto? para desencadenar una discusión en relación con la praxis ¿sí? este y el uso del lenguaje cuando hablamos de estas ilustraciones que van a cambiar a otra cosa ¿no es cierto? y requieren en su otro medio ¿sí? este otro tipo de descripción otro tipo de teorías que apoyan la interpretación que hacemos este y tenemos que andar como deslizándonos siguiendo al dibujo ¿no es cierto? que se transforme en otra cosa entonces este no sé no es claro lo que acabo de decir porque no está claro para mí tampoco pero este sencillamente no es cierto estos problemas de lenguaje que el mismo soporte sí nos 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 presenta eso nada más y bueno felicitaciones a todos todas bien no sé quién quien quiera iniciamos con con la respuesta Miguel perfecto bueno muchas gracias Marcelo sí es cierto que hay una anécdota curiosa en su autobiografía precisamente Cajal como que se no daba la importancia que de verdad tenía su su habilidad y técnica en su toda esa experiencia que había adquirido en la infancia en la juventud en la en la autobiografía él menciona que ante la falta de medios de financiación no podía pagar ilustradoras para para que hiciera los dibujos y yo me preguntaba si es que no le hacía falta y es más el grueso de su obra o lo más lo más interesante de su obra es precisamente las claves epistémicas que que ofrecía a partir de sus dibujos porque situaba tanto sus litografías como sus apuntes como el centro de conocimiento más allá de la lámina explicativa entonces en las primeras publicaciones que realizó no había un seguimiento como tal porque fue el mismo quien realizó la litografía él controlaba digamos la estampación con la piedra calcárea con se iba a una imprenta del diario el católico en Zaragoza y bueno allí con supervisión digamos imagino porque eso tampoco está claro no lo he logrado llegar hasta el fondo del asunto imagino que tenía una supervisión de las maestras de allí litográficas él mismo estampaba el dibujo en la piedra y es más hay muchos de esos dibujos del cuaderno están invertidos precisamente en esas primeras publicaciones como tú bien has dicho se transforma en otra cosa ya simplemente con el hecho de que esté invertido nos está dando un montón de claves completamente diferentes pero que también evidencian otras cosas de la intencionalidad es más hay un claro ejemplo que lo relata quien lo relata no recuerdo la autora ahora mismo pero bueno es una copia del trotado de Vesalio por Juan de Amusco como hay una inversión clara del motivo del desnudo y lo bueno y lo interesante de ese seguimiento es que al final lo interesante de la obra de Cajal es que el color para él era fundamental para mostrar cómo se tenían las neuronas cómo se tenían los glucocitos el mesentero de la rana etcétera etcétera de su obra fue que precisamente tenía con nitrato de plata las neuronas y por tanto veía las neuronas en color negro por lo tanto no tuvo que hacer uso más allá de la litografía sino que empezó a utilizar la silografía contra la fibra o el grabado para ilustrar los dibujos porque tenían un solo color no es que fueran a blanco y negro sino que el color predominante o el color único era el negro y muy bien muy interesante tu apunte sobre cómo no deambular y cómo no deslizarnos cuando hablamos de esto a mí también me resultó muy difícil a la hora de explicar esos tránsitos epistémicos esos espacios estancos encontrar siempre la palabra adecuada para decir lo que quieras o sea que apunto con mucho interés tu apreciación y muchas gracias de nuevo y pensando en el otro comentario podrías en el otro comentario de Marcelo yo creo que lo que acabas de decir tiene que ver con esa idea del lenguaje que Miguel Ángel lo trabaja mucho en su tesis doctoral de cómo hay de cómo hay el uso de diferentes técnicas porque está la cirografía la cirografía contra fibra está el grabador en metal está toda la línea calcográfica hasta que llega la litografía y la sincografía y ya eso soluciona muchos problemas de dibujo y eso también tiene que ver con el uso de lenguajes entonces continuamos si alguien más de la mesa de pronto Robert quiere comentar sobre ese lenguaje visual creo que creo que como entendí esto esta idea de cómo la 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 en mi caso, con la escena de la escena de los pueraphaelites y en mi caso, con la escena de los pueraphaelites. En el año pasado, en el 1850, en la pintura de la naturaleza, en la pintura de la naturaleza, y en la pintura de la naturaleza. Y esto, en turn, como un vio, hace que te parezca que te parezca más a la escena, 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 que te parezca más a la escena de los pueraphaelites, que te parezca más a la escena, que te parezca más a la escena, que te parezca más a la escena de los pueraphaelites. La escena de los pueraphaelites, que te parezca más a la escena, que te parezca más a la escena de los pueraphaelites. So I would say that's the kind of visual language that she used. If that's not a strange tangent I've gone off on. But yeah, I think it's applicable to landscape as well. This is really important, Robert, because we are used to talk about the way in which Humboldt asks artists to render nature. I mean, Humboldt asks for specific ways to render nature, to make depictions, use some kind of framing. For instance, using some hole in the vegetation to see the top of the mountains, so you can have all the contrast. But in the way that you say it and the way you present it in your presentation, it's really interesting how the way in which the color is rendered shows another way to understand the nature as a whole. Yes, color I think is very important, particularly in North's paintings, because she was working later in the 19th century when there were newer painting technologies, new pigments, new portability of paint, whereas perhaps an artist earlier in the century who was more influenced by, say, the works of the old masters were painting in a slightly murkier color palette, whereas North's paintings are so vibrant and so vivid. And this is another characteristic that she shares with Pre-Raphaelite landscape painting, which is so brightly colored, so different to earlier landscape painting. So I think color is also, it's one of the most striking things about North's work, I think, is the color, how vibrant they are, which is, again, makes it feel more quite truthful because these landscapes in Brazil and when they're bathed in like hot scorching sunshine, everything is so vivid and has a real intensity of color to it. And I think her style lends itself very well to those tropical landscapes. So yeah, color is an important thing. Really important indeed. Well, Veronica, no sé si tú quieras continuar con esta respuesta al comentario que nos hizo Marcelo sobre el lenguaje. Es el lenguaje visual. Es el lenguaje visual y su traducción, digamos, ¿cómo pasa? Sí, Veronica, y sobre todo, ¿cómo lidiamos nosotros? Porque inclusive, cuando Robert was speaking now about realistic, truthful, naturalistic, or we tend to go through many words to try to find something that sometimes is in the drawing, but not in the painting, not in the printing, or yes or not. You know what I mean? So how we do deal, because this is very important for when we have to write, because we want to write about these images, but sometimes it's very tricky and difficult. And that happens to all of us, like dealing with these kind of materials. Okay. Okay, so I'll go ahead in English also, so that we can all be in the loop with Robert. I'm a big, big, big fan of sketches. I've studied them for a very long time, and this is one of the difficulties when writing about sketches, because sketches are meant to be, I think it was Delacroix who writes so much about sketching. He used to say that sketches were the embryo of the idea. And when you go from the sketch to the artwork, you lose so many things. You lose the freshness. You lose the immediacy. You lose the quickness. There's no expectations, because one interesting thing with sketches is that we study them, and we write papers, and we write articles, but they weren't meant to be public, right? They weren't, they were private. They were part of the artist's mistakes, just doodles. They weren't meant to be online, digitalized for us to see them this big. We can see the mistakes. A lot of artists would probably not have wanted us to see a lot of the sketches, right? So one of the issues with language is this, and sometimes because we do this as art historians, and we have to write and communicate, I still feel like the exercise, the very simple exercise of the visual analysis is still something that we shouldn't lose with sketches, because their immediacy can also sometimes allow for people to not see a lot of things, right? You see the donkey right there, and there's nothing but the line of the donkey. But when you take the spectator a little bit further, you can notice different things about the line drawing, or the quickness, or how many, the simplicity, how few lines the artist needed to represent something. So I feel like we still have to describe them. That's one of the ways in which we can kind of enter them. And once we've described them, but yes, we have that difficulty with the language. Is it naturalistic? Is it realistic? We talk about virtuosity also. And there's this kind of dichotomy with the sketch. I think it was also Delacroix, because in his diaries, he writes a lot about sketching, and he says that the issue between the sketch and the final work is, in one you're seeking expression, and in the other one you're seeking perfection. And they are never going to be compatible. You're always going to have to choose. And I think that's something that we can also do when we write about these objects is choose. For example, and I'm being very honest, as I was telling Marta, I didn't pretend for this to be like a final finished conference or paper, but only just looking at the drawings allowed for me to create a small dialogue, a very simple dialogue, a fun dialogue with these images without pretending for it to be a book manuscript, or a finished chapter, or a finished article. So I think that's also a way in which we can approach the simplicity of the sketch and not make it more complicated than it has to be. Very, very pertinent this observation about the drawing. Aprovecho to, before we continue, Vera Pugliese sends us a congratulations to the table. She said, it's very interesting, the question of Marcelo Marino. It's also very important, because Vera, there is also a discussion of images, of the transit of the models, which is a very important thing, the models of representation and the ways in which we represent. In the case of Robert, what I think is fascinating about the presentation of Robert, is to think about a pre-Rafaelita of the tropic. That's fantastic. Because there is a solution, there is a solution, there is a solution formal. Because in all this that we are working with Fashima, we work with people who are here, with Miguel, with Maria, from a point of view of epistemology visual. The creation of images is for creation of knowledge. So, just the comment that you did, Veronica, it seems very pertinent, because, precisely, the case of the drawing is, what is that you can see by the image, and what is that you can see by the drawing. Or, the drawing is the best way of observation. So, with that small round, before I give the word to Marta, to close with my case, what I asked Marcelo, to me what is interesting is that, in the case of the visual languages, in Colombia, there was a speech that lasted, that, it was a little bit, but it had a chance that, after the independence, arrived, the English and French to teach art, in Colombia, because the Spanish basically, they didn't know art. So, they came to English and French to teach art. and what is interesting is to begin to find the correspondence and to review and to to see that this is a it was a neat historical because the diplomatics and the consulates of commerce and franceses that came here, had a a liberal whose publishing for them to live. sus diarios ¿y qué pasaba con esos dibujos? ¿por qué se perdieron tanto? porque muchos de esos dibujos eso no lo comenté ahí pero es algo que muchos de nosotros, nosotras sabemos esos dibujos se utilizaban para pasar a la estampa y a veces lo que hacía el grabador era que arrancaba la hoja, cortaba y para poder pasar a la plancha y entonces ese pedazo se perdía y se perdió el dibujo o incluso los que sobreviven, algunos están resaltados porque después lo resaltaban con un lápiz para poderlo pasar dejar una pauta sobre la brea o sobre con lo que se cubriera la plancha para hacer la estampa, entonces es importante pensar en eso, bueno ahora sí Marta, te doy la palabra para el comentario Bueno, sobre esto último que dijiste Juan Ricardo, no es sólo un tópico historiográfico colombiano aquí vas a leer cualquier historia general del arte hasta hasta los años 80 diría cuando empieza un poco a cambiar la perspectiva, pero eso es es algo que se repite, bueno no había nada después de del periodo colonial hubo como una desbandada la gente olvidó lo que lo poco que había aprendido durante la colonia y tenían que llegar esta gente que tenía una buena preparación no eran improvisados a darnos imágenes que creo que creo que es súper interesante esta operación de ¿no? de deconstrucción que bueno poco a poco se está haciendo postpartum yo quería volver sobre la cuestión que plantea Marcelo para introducir tal vez algo que lo dificulta todavía más que lo que lo complejiza un poquito más que son todos los desplazamientos de sentido entre los idiomas ya solamente considerar la palabra imagen nos mete en un problema monumental porque Bild en alemán no es lo mismo en inglés además de Image está Picture y en el en el inicio de Picture Theory el propio Mitchell pone una nota al pie haciendo la distinción entre ambos términos y el traductor al castellano después vuelve a poner otra aclaración entonces ya partiendo de ahí estamos como en una confusión aún mayor pero lo considero central parece que es algo digamos y lo que planteaba Verónica respecto a los sketch enseguida me hizo acordar a el testimonio de Leon Pallier lo aclaro para quienes por ahí no lo conocen es un francés que vivió 10 años en la Argentina a mediados del siglo XIX y produjo un álbum de litografías llamado el álbum Pallier cuando uno lee el diario de Pallier cuando él hace un viaje bastante extenso por la Argentina dice voy por un desfiladero pero no quiero dejar de tomar bocetos de todo lo que voy viendo y la mano no alcanza a captar todo lo que mis ojos están observando sobre todo porque estoy en movimiento entonces está esta cuestión de la condensación temporal que marcaba Juan Ricardo y también esta cuestión del movimiento que el sketch de algún modo logra captar ahora uno va luego al álbum Pallier a las litografías y son tremendamente estáticas lo cual habrá que reivindicar como dice Verónica el sketch en esta capacidad de plasmar por lo menos con las limitaciones que tiene la imagen fija todos estos matices y estos movimientos y el paso del tiempo que la imagen definitiva al parecer más presa de convenciones que ahí está el problema también el peso de los modelos de las pautas compositivas que es mucho mayor en la obra acabada era eso Sí, justo mira que es algo que se repite Gonzalo Fernández de Oviedo lo escribe cuando hace las primeras representaciones desde República Dominicana a Naturaleza Americana y en una carta está hablando sobre la piña decimos en el trópico acá dice nananá en Argentina pineapple hablando sobre la piña diciendo en algún momento que no encuentra cómo describir lo que es esta fruta que es una fruta que está además muy bien vestida y dice me faltaría la pluma tener la capacidad de un berruguete o de un Leonardo de Vinci para poder representar lo que es la piña entonces sí efectivamente es una cuestión de cómo hacemos pero cuando se ve para unirlo con lo que decía Verónica cuando se ve la carta que está es de las pocas que se conserva que están en la Huntington Library la piña está dibujada entre la carta es como si la piña hubiera nacido entre las letras él empieza a escribir al lado y al lado de la piña anotándola es una cosa increíble Fátima quisieras hacer algún comentario ah sí en realidad yo tengo algunos comentarios para todos los expositores inclusive para Juan yo voy a hacer algunas consideraciones aquí yo creo que ustedes pueden responder todos juntos después primero para Verónica voy a leer porque yo fui pensando en cuanto yo lia yo vi la presentación de ella yo comencé a pensar algunas cuestiones en la arte producida por viajantes encuentran referencias del cotidiano de la pesquisa en campo y muchas imágenes son representadas animales que auxilian el trabajo de registro y coleta de las colecciones naturales y ahí yo fui pensando en esta cuestión de las expediciones de los polos en que aparecen los cachorros que carregan los equipamientos los equipamientos de los exploradores en estas regiones de los polos y en las obras de los viajantes que estuvieron en el norte de la África nos encontramos los camelos hidromedarios como reportando aquellas fatigantes tempestades del deserto esas cuestiones y ahí yo comencé a pensar también que los animales de alguna manera reportan además de los percursos y atestan que los viajantes estén en varios lugares diferentes eso es una forma de atestar también pero yo quería también que ella falase un poco sobre la relación de estos animales o de este tipo de representación para relatar de alguna forma los perigos de las viajes las dificultades de los viajes esa noción de dificultad de perigo de se observar los fenómenos a la naturaleza a partir de ese contacto más próximo con ella y ahí continuando yo también hice una cuestión voy a intentar hablar en inglés para Robert ¿puedes hablar un poco más sobre la educación de la Mariana en Norte ¿puedo hablar de quien ella estudiaba y ¿puedo hablar de quien ella train para convertir a botanical artist? we all know that women no had access to the same kind of training men did for instance women couldn't attend to scientific institutions and their education was usually restricted to what their inner social circles could provide or to informal guidance from educated figures so I appreciate if you could comment on this subject continue when I heard the presentation of Miguel Angel about Carral is an artist that is an artista scientist also that is an attention to the images that are excepcionales they can see our eyes are excepcionales and some questions I was thinking I about and gravures I think you already talked about this but I also wanted to you bring these questions of photographing for the work of neuroscientist and the production of images also about the presentation of Juan I wanted to if you could talk a little more about this historical historical and the notion disseminated that is a inferiority to the artists and how these works discut in your presentation in the case of José Manuel Groh and Irmãos Castilhos for example help to bring new eyes to this production of 18 and 19 and I would bring more these questions and I would you all the presentations and that's very much thank you so how we continue is Vero and Veronica answer yes my answer would be brief thank you Fátima I haven't explored so much the issue of animals in general and it's interesting porque cuando te estaba oyendo hacer la pregunta, yo misma me quedé pensando, pues que el burro el burro no es tan exótico porque el burro ni siquiera es americano es decir, es un animal que viene, que hace toda esta ruta de digamos originario, como contaba ahí de Egipto y bueno, termina extraído de España, vía México, es decir en sí no es un animal autóctono o originario de América, entonces, y no es un animal claramente pues peligroso pero estaba pensando que tal vez el tema del peligro, donde más se puede ver en este tipo de imágenes en algo de bocetos, sobre todo en grabados es el tema del caimán, el caimán del río Magdalena, es donde más tal vez más tensión hay entre esa sensación de peligro y es donde más se va a explorar ese exotismo alrededor del animal, porque además el caimán no es tan grande no es un animal tan grande como el cocodrilo, por ejemplo africano o incluso asiático y cuando me hacía la pregunta pensaba pues realmente en lo que era pues el territorio de la Nueva Granada asequible al viaje nosotros no tenemos grandes animales es decir en el continente americano pues no son estos grandes animales no son estos camellos no es el alce del norte no es el elefante si había jaguar mucho jaguar de selva algo de ciervos pero sobre todo me quedo pensando sobre todo en el caimán porque el caimán como estaba sobre todo en el río Magdalena que va a ser tal vez el río más representado pues en el momento precisamente por el cruce va y cacería de caimán el caimán al borde del río como este animal digamos que además se oculta tiene una cosa como siniestra porque el caimán navega como muy silencioso y ataca sobre las playas cerca del río Magdalena entonces pensaría yo que es como por ahí no sé si de pronto incluso Juan Ricardo tú también quieras como pensar en otras cosas así porque estoy como pensando sobre la marcha pero el caso pues del burro me quedé pensando es interesante porque es se exotiza siendo un animal que no es exótico se convierte como en esta pieza de este rompecabezas del trópico como decía un poco yo en la ponencia es como una lista lo tengo lo tengo incluí la palmera incluí el burro incluí la guacamaya incluí los tengo los tengo tengo el río tengo el agua tengo el río bueno y entonces se me ocurre que el caimán es uno que aparece en muchísimos grados todo el Tour du Monde por ejemplo de Colombia está lleno de caimanes desde Roulain incluso desde los primeros franceses que llegan aquí entonces pues se me ocurre por ahí pero la clave en todo caso sí tiene que ver con eso que es más confiable es la representación de la confianza el compañero el explorador es el burro y no es protagónico y debería ser protagónico si tú dibujas a los viajeros del polo salen los perros claro pero fíjate a los viajeros de América muchas veces a veces sale pero no siempre no es tan protagónico pero una cosa que noté mirando estos burros que falta como les digo falta falta explorar es el viajero por ejemplo de la Nueva Granada viaja sobre todo a pie a pie o con carguero sí digamos o a lomo de indio o a pie no viaja fíjate en muchas de las imágenes algunas de las de Ramón Torres Méndez tienen el viajero yo siento que el burro y luego la mula digamos en ese orden son fiel compañero pero se asocian a esa carga entonces son fiel compañero en la medida en que son quienes permiten que no se pierda mi equipaje son quienes llevan mi equipaje el equipaje del científico el equipaje del explorador depende de la mula o del burro y Zafray por ejemplo que lo mencionaba María en su comentario también habla del costo de un burro el costo de un burro era muchísimo más alto que el de una mula entonces hay una fidelidad pero no hay tanta interacción yo siento en las imágenes que no hay tanta interacción no es como el caballo propio personal que es mi caballo con el que ha atravesado el palomo de Simón Bolívar que sube y baja por los Andes siento que no hay esa misma relación y el caballo es muy inútil a la hora de los problemas reales de viajar en el siglo 18 y 19 es decir la carga los vestidos los sombreros todo eso tenía que ir a lomo de bestia digamos también dicho de una manera más coloquial entonces no hay esa relación como de peligro aunque el peligro en la mula y en el burro está en los precipicios ahí es donde está el peligro no es que me agreda es el peligro de perder el equilibrio irse por el precipicio que se lo lleve el río que se lo lleve el río cuando cruzan hay imágenes que llevan la tarabita donde cruza el humano y por debajo van las bestias entre el agua también entonces hay una relación ahí extraña muy interesante les voy a pedir para los siguientes comentarios que sean más breves porque a las seis y media vamos a tener la conferencia de Natalia McClough entonces Robert would like to respond to the comment of your Fatima yes it's a really really nice interesting question Fatima well what's very interesting about North is that she never had as you have guessed she never had much in the way of a formal artistic training she was unable to attend official art schools like the Royal Academy which of course was the most important one and many of course many women were unable to and so she basically was partly self-taught really and not that much is known about how she her artistic training and for example how she became so skilled with using oils she seems to have learned this herself she had a lot of leisure time because she was upper middle class and she never had to really worry about money or she never had to find work so she had a lot of time to devote to practicing her art and she does write in her autobiography about certain artists that she observed working so for example the painter Edward Lear who was an associate of the Puraphalite Brotherhood he when she was still quite a young woman he came to stay near the North's family home in Hastings and she watched him painting one of his landscape paintings and she saw him at work on other paintings as well and so perhaps she maybe discussed things with him and maybe he gave her some advice she also admired a British he specialized mainly still life painting of flowers and things like that he was called William Henry Hunt and she writes in her autobiography that she admired his work and she would have liked to receive lessons from him but he would think he was quite old by that point so he wasn't taking pupils so she was a bit disappointed about that but so she never managed to get quite the same level of formal artistic training so it seems like she was largely self-taught which makes her achievement all the more remarkable and how she able to really master handling oil paint for example whilst travelling abroad so it's a little bit uncertain exactly where she learnt but it seems to be a combination of kind of observing other artists and just sort of practising and developing her own way of working but she was unable to learn to attend proper art schools if you will so yeah that's the kind of that's the gist the yeah of her early kind of artistic background thank you thank you Robert and Miguel very quick please to close to close I have two minutes so I will go quick and quickly thank you Fátima for for question in the process of photography there would have to say that it is something that is well studied it is not se ha profundizado tanto en su archivo fotográfico sobre todo en cuanto a la labor fotográfica pues interesantísimo ver como su autobiografía menciona la cámara oscura su conocimiento del agrotipo y finalmente como acaba reproduciendo placas fotográficas que le van a servir no solo de sustento económico y aquí hay que hacer mención indudable a su pareja Silveira porque sin ella Cajal no hubiera sido nadie ocupó tantas labores en su vida que necesitaba de esa figura que no ha sido estudiada en la profundidad que también debe haber sido es imprescindible la labor de Silveira Fañanás en la reproducción de las placas no solo para el sustento económico sino para también la investigación que presenta Cajal como a la comunidad científica su refinamiento en el doble proceder del nitrato de plata su perfeccionamiento de la técnica que utiliza Golgi para poder ver las neuronas de manera individual digamos que toda esa habilidad artística finalmente en torno al nitrato de plata la fotografía por lo que sirvió para ir más allá para presentar esas investigaciones novedosas y no se podría hablar de Cajal sin Silveira Fañanás eso está claro bueno ya por cuestión de tiempo les agradezco mucho les quedo bebiendo mi comentario en otro momento se los diré ojalá sea con un café y nos podamos reunir thank you very much Robert muchas gracias por participar muy duplica ha sido una experiencia muy especial aunque fue una mesa corta nos habría gustado tener mayor participación pero me parece que muy intensa y les quiero agradecer mucho y los invito a que las invito a que asistan a la conferencia de Natalia Maclu muchas gracias gracias a esos organizadores Marta que rico verte hasta luego María gracias y un gusto un gusto un abrazo un abrazo desde el sur chao un abrazo desde el norte